En libertad dejó un juez de control de garantías a la exsecretaria de inclusión social, cultura, deporte y recreación de la alcaldía de El Copey Belquis Jiménez, investigada por el delito de corrupción. La mujer se encontraba con medida de aseguramiento en su residencia. Recordemos que para la fecha 8 de junio del presente año, también fue capturado el entonces alcalde, Francisco Mesa. Luego de su captura, el 8 de junio en Valledupar, junto al exalcalde de El Copey, Francisco Mesa, y otro exfuncionario de la Administración Municipal, Belquis Leonor Jiménez Nieves, exsecretaria de inclusión social, cultura, deporte y recreación de la alcaldía, y quien era candidata a ocupar el máximo cargo administrativo de este municipio, fue dejada en libertad por decisión de un juez. Un juez de control de garantías impuso el 13 de junio la medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en su lugar de residencia, al igual que a el exalcalde de El Copey, Francisco Manuel Mesa, Altamar, tras imputarles el delito de interés indebido de la celebración de contratos, en concurso homogéneo en 14 ocasiones y en concurso heterogéneo con concierto para delinquir agravado, con un monto que asciende a los 4.068 millones de pesos. El juez manifestó que luego de la investigación y afrontando los elementos materiales aportados por la fiscal, no fueron suficientes para mantener la privada de la libertad e inmersa en este proceso. Así las cosas, Belkis Jiménez no continuará con su campaña y extraoficialmente se conoció que se unirá a la candidatura de Delkis Fernández. Es una bendición contar con un buen taller. Taller Electric La Bendición. Te ofrece una gran calidad de servicio en mantenimiento general, reparación del sistema eléctrico, reparación de aires acondicionados. Estamos ubicados en la calle 20C número 6A40, Barrio San Jorge, o llama al 310-661-3920, donde los expertos te esperan. Taller Electric La Bendición.